Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario. Hoy les voy a platicar una triste historia de cómo me hicieron bien... No. Muchas veces cuando yo doy consejos en la vida, así como logísticamente, sobre cosas que sé, algunas personas me dirían, ¡ay, te crees el sabelotodo! Bueno, déjenme decirles que sí, soy muy sabio. ¿Por qué? Porque la he cagado en todas las posibles formas que existe. Entonces, pues he aprendido a la mala y trato de compartirlo, por ejemplo, hoy. Y como lo vieron en el título, ¿cómo me robaron? Como 250 dólares en un taxi. Esto les va a servir como una guía práctica para cuando ustedes vayan al extranjero o si nunca han ido a Estados Unidos o si tienen algunas dudas. Aquí les comparto desde mi propia experiencia. Cuando llegas a Estados Unidos, los aeropuertos a los que más voy es el de Los Ángeles y el de Nueva York, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de transporte. Digamos que está rentar un carro, que muchas veces sale mucho más barato si tienes tarjeta de crédito y vas a estar trasladándote a lo largo de la ciudad. Otra opción es ir en un shuttle, que un shuttle es una camioneta que va dejando a las personas por diferentes partes a diferentes hoteles y ahí sale bastante económico. Eso te debe salir como el ride como en unos 13, 17 dólares, algo así. La renta del carro te sale como por día, como alrededor de 100 dólares. Y entonces, obviamente, como dice Lion, depende si lo quieres con GPS, si lo quieres chiquito, si lo quieres más grande, si lo quieres con todos los seguros sabidos y por haber. Después existe otra opción que es el taxi. Por ejemplo, el banderazo, digamos que el establecido del aeropuerto de Nueva York a Manhattan, o sea, la parte como más poblada o más turística, son 60 dólares. No te puede cobrar, se supone, el taxi más de 60 dólares porque es prácticamente agarrar carretera y para llegar hasta allá, pues está cañón. Entonces, eso es lo que te costaría. Y también en el aeropuerto de Los Ángeles, más o menos, si vas a Downtown, del aeropuerto Downtown, o del aeropuerto a Beverly Hills, Hollywood, etcétera, también te sale lo mismo, como unos 60, 70 dólares. Pero, si tienes la aplicación de Uber, Cabify o cualquiera de estas, te sale la mitad. Simplemente te tienes que subir a un punto, porque aquí no es como en la Ciudad de México, que pides el Uber a donde sea y llega. Allá tienes puntos específicos. Está el punto A, el punto B, el punto C dentro del aeropuerto, y entonces ahí es donde te va a ver el transporte de Uber o de Cabify, etcétera. Y, por lo general, es en el piso de arriba, o sea, en el piso de salidas, donde vas a hacer check-in cuando te vas al aeropuerto, no donde llegas, sino entonces tienes que subir un piso. El punto es que les voy a platicar de lo que pasó cuando no existía todo eso, o no existía Uber de entrada, y cuando yo no sabía todo esto que les estoy diciendo. Un día, en Nueva York, llego, venía a hacer una entrevista, creo que iba a hacer la entrevista de Taken 2, no, Taken 3, la de Liam Neeson, la de Búsqueda Implacable. Se ubica en esa para que sepan cuál es la que le secuestran a un familiar. Aplíquese con cualquier película de Liam Neeson, pobrecito. Algo debe de estar haciendo mal, ¿no? Como dijera Brian Reynolds. No es normal que le pase eso. Llego a Nueva York y, ojo, así como existen los raperos en Hollywood en Nueva York, te dan su CD en la mano y te dicen, toma, es gratis, y los turistas novatos toman el CD, ya te chingaste porque no te va a dejar que lo sueltes hasta que le des algunos dólares. Y le dicen, sí, 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 es gratis, pero necesito que me apoyes para mi carrera. Y entonces ahí te están jode, hijo, de cuando te ofrezcan algo, ni modo, hazles la grosería de no agarrarles lo que te están regalando. El punto es que esa me la aplicaron, pero peor, porque voy llegando y me dice un güey así de chamarra. Y después vi que era ruso o italiano. Me dice, quiere taxi en inglés, ¿no? ¿Quiere taxi o quiere transporte? No sé qué dijo. Le dije, claro, perfecto, venga por acá. Le dije, pues, qué buen servicio aquí en Nueva York que te reciben así. Pues muy bien, ¿no? Y agarra mi maleta y sigue caminando y me lleva hacia el estacionamiento. Bueno, cuando agarras un Uber también en algunas partes, en Las Vegas, por ejemplo, tienes que cruzarte un estacionamiento para que pasen por ti. También para rentar carros tienes que pasarte al estacionamiento. El punto es que me lleva hacia el estacionamiento y estaba un carro no pintado de amarillo, pero estaba como matriculado. Era un carro, para el promedio que son los taxis, era lujoso. O sea, era de piel, era largo, era grande. Mete la maleta a la cajuela y entonces conforme vamos avanzando, el güey me empieza a explicar sobre las zonas. En Nueva York existen varias zonas. Espero que los neoyorquinos ya me dirán si estoy diciendo una tontería y me corregirán y me ayudarán a aportarles. Pero conforme te vas acercando más a la parte de Times Square y demás, es otra zona. Entonces, es por cuadrantes, por zonas. Vas a la zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Entonces, el cuate este me está diciendo, con su inglés mal hecho y murmurado, le digo, oye, pero ¿cuánto va a ser? Le pregunto, porque no vi taxímetro. Cuando ya estábamos avanzando, dije, cabrón, ¿dónde está el taxímetro? ¿Cuánto me va a cobrar? Yo, oye, ¿cuánto me vas a cobrar? Ah, pues 50 dólares aquí. 50 dólares. Se seguimos. ¿Y cuánto me vas a cobrar? 50 dólares. Hijo de puta, cabrón. El güey, lo que estaba tratando de decir, ya al final, cuando llegamos al hotel, ni siquiera me quiso dejar en el hotel, me dejó como dos calles antes, pues para que yo no se la hiciera de pedo. Y obviamente, no me iba a dar mi maleta, que estaba en mi cajuela, hasta que yo le pagara. Saqué mi billete de 50 dólares y me dice, no, son 50 dólares por zona. ¿Qué, güey? Son cinco zonas, entonces son 250 dólares. Hijo de su puta madre, güey. Y obviamente, tenía como un interfón, un intercomunicador, que yo escuchaba que estaba hablando como en rusos, o cosas así. No mames, o sea, este güey echa el pitazo y me va a llegar toda la mafia rusa, güey, o sea, algo así. Estaba cañón. Para no hacerles el cuento largo, literal, saqué billete por billete que tenía, como otro tip, en Estados Unidos, cuando haces check-in. Todas las veces que voy a Estados Unidos, ya está pagado el cuarto, pero siempre te piden una tarjeta de crédito, por si te pasas tú en comidas, o en otras cosas, y entonces te hacen una retención. Si no tienes tarjeta de crédito, o si no confías en dar tu tarjeta de crédito, puedes dejar 200 dólares en efectivo, y al final te lo regresan. ¿Qué pasa con eso? Que a la hora de que te lo regresen, pues haces que no vaya a haber ningún error, porque luego pasa. Y a pesar de que ya está pagada la habitación, después haces check-out, y como tienen tus datos, dicen, ah, aquí tiene un cargo. Pues sí, güey, pero no está leyendo, que ya está pagado, entonces te hacen el cargo, y entonces tienes que venir con la reclamación, etc. El punto es que llevaba 200 dólares en efectivo, para dejarlo como garantía de que no me iba a pasar. Entonces el güey me empieza a superintenciar, se puso cada vez más ruda la situación, y terminé dándole lo que tenía, como 232 dólares, güey, ¿no? Algo así. En una pasada. O sea, ¿cuánto le di? No sé ni cuánto estaba el dólar en ese momento. Ponle tú que 18 pesos, como 4 mil pesos en un taxi. Y obviamente no había ningún policía a los lados, no había nadie a quien le pudiera decir. Me sentí literalmente ultrajado, me sentí violado y demás. Fue superfrustrante, fue, o sea, me enojé muchísimo, y bueno, así se aprende en la vida, y ni modo, güey, o esperemos que esto, esto que tuve que pagarle al universo, pues les sirva a ustedes, pero bueno. Así se cuecen avas en todas partes, y en México, si alguien viene de extranjero a México, había muchos problemas con el rollo del ingreso de los Ubers a los aeropuertos, últimamente ya no lo hay, ya puedes pedir como si nada tu Uber, te puede dejar tu Uber, y ya no hay tanta agresión. Entonces, en ese sentido, las reglas están más claves, ahora con las apps también están más claros, entonces, ahí tienen la opción, muchachos. Espero que les haya servido y les haya gustado, no, gustado, espero que no les haya gustado este anegotario, espero que les sirva mucho. Yo soy Alex Montiel, por favor comenten y compartan este video, díganme si quieren otro tipo de anegotario, con mucho gusto les compartiré esa historia. Yo soy Alex Montiel, pasen el chido, nos vemos en el cine. Bye.